A ver, Ibalú Jardínez Lorenzo, yo lo que más deseo es escuchar al Espíritu Santo. Gracias Ibalú. Por favor, coloquen la ciudad, el país desde donde nos están escribiendo. Es importante ubicarlos geográficamente. Uno puede, obviamente, uno puede desear ver o tener esa relación con el Espíritu Santo, pastor. De ahí en adelante depende, imagino, de la voluntad de Dios. Entonces, vuelvo y repito, esto es por falta de capacitación. O sea, la persona que me está escribiendo, el Espíritu Santo le habla, el Espíritu Santo la guía, el Espíritu Santo está con ella. Ibalú, me imagino que es una mujer. Pero ella, como no sabe cómo es esto, pues ella dice que ella no lo escucha, que ella no conoce el Espíritu Santo. Porque ella no está capacitada, no ha recibido la capacitación respectiva de cómo es que el Espíritu Santo habla y cómo es que el Espíritu Santo... Lo que pasa es que ella piensa que el Espíritu Santo habla como hablan los demonios, que oyen una voz, que dice, haz esto, haz esto otro. De pronto ella anda pensando en eso, pero el Espíritu Santo no habla así. O sea, él habla de otra manera. Mira, yo lo que le sugiero a ella es que se escuche una serie de enseñanzas que yo tengo, que se llama cómo tener comunión con el Espíritu Santo. Y que ella más o menos se vaya capacitando en esa área y vaya conociendo el Espíritu Santo, cómo es que el trabajo... Esa serie se llama Comunión con el Espíritu Santo. Tiene que colocar en YouTube, porque son varios videos, no es uno solo. Colocar en YouTube Pastor Pedro Carrillo, Comunión con el Espíritu Santo. Y le van a salir todos los videos. Escúcheselo con calma. Y eso le va a sacar todas las cucarachas que tiene en la cabeza. Y le va a explicar realmente cómo es que el Espíritu Santo... Habla, enseña y guía a las personas. Muchas gracias, querido Pastor. Y abrazo para ella.